Música Bueno, ahí te enseñan, somos licenciados en Artes Dramáticas, te enseñan a hacer un poco de todo. A ver, ahora sí, ¿qué abre el ladrillo? ¿Cuánta construcción tiene el ladrillo? Acerca de qué me abono. ¿Cómo construís a este personaje? ¿Cómo lo construí? Pues, digo, ya el texto tenía marcadas ciertas características del personaje. Porque cuando recibí la llamada de Ariel y la invitación, y lo platicamos así en cortito, y me dijo de qué trataba, me dijo las características, pues tú ya inmediatamente vas creando en tu cabeza lo que quieres que sea el personaje. Después ya hubo un trabajo de mesa de mucho tiempo, con lecturas, y vas creando la voz, y poco a poco vas creando las características, no, este, cómo se va a mover, cómo va a hablar, cómo va a caminar, pero sobre todo, cómo va a interactuar con los demás personajes, o qué rol tiene este personaje dentro de una sociedad nueva, que eso es lo importante, ¿no? Y el hecho de que no, como digo, en el pasado, estos personajes se retrataban de una manera bastante simple. Nosotros quisimos darle un aspecto más moderno, complejo, un personaje que no solo se identifique por su sexualidad, sino que se identifique por su participación social, por sus sentimientos, por sus relaciones con las demás personas, porque se enamora, porque es un chavo bien trabajador, porque es un chavo que se está convirtiendo, que siempre ha soñado ser. Entonces, eso le da un valor increíble a este personaje. ¿En el momento de la adaptación, por qué pensaste en la tesorita? Mira, la verdad es que en el libreto había un espacio para un invitado especial, porque hay un cabaret. En la película van todos a un cabaret, y este, si te soy honesto, la idea de la tesorita no fue idea mía, fue del productor, pero era una cantante, y bien podría ser un cantante hombre, una cantante mujer, o una travesti, pero era un entretenedor. Entonces, a Alejandro se le ocurrió, porque como Laura León ya había trabajado en la película, no creímos que lo lográramos, porque la tesorita no había hecho teatro, y es como un poquito difícil convencerla, pero fuimos a comer con ella, y le platicamos del proyecto, y se enamoró, y bueno, yo ya me llevaba un poquito de piquete de ombligo con ella, entonces, ahorita está muy contenta, pero era un espacio importante, porque abre el segundo acto, y tenía que ser una figura. Entonces, fue una idea de Alejandro. Oye, Ariel, ¿cómo fue visitada en la comilla? ¿Cómo te fuiste vestido y todo? No, pero fíjate que yo, si me quito la peluca, me pongo una gorrita, ni quiera me pelear, no me reconoce. Claro, es la persona que me reconoce, de hecho, una vez me pasó que estaban unas chavitas con la secretaria, y dicen, era mana esta en la albertana, y dicen, cállate babosa, no se vaya a enojar el señor de que lo estás con un día. O sea, no me reconocen, entonces, yo me puedo subir al metro y a todos lados, que ni quiera me pelear. ¿Cómo me reconocen? No, no, como Hannah Montana, que se pone una peluca y ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo volviste? ¿Te facilita mucho la conversación de Pechica, todos los que van sacando el programa? ¿Este también es muy fácil para ti? O sea, no, fíjate, o sea, no es que sea fácil, la verdad es que, pues sí, ya llevo muchos años haciendo a la maestra, por ejemplo, y eso es... Te facilito trabajar en tacón, ¿no? Pues ya, eso ya... Ya lo domina, ya lo domina muy bonito. Eso ya lo domina, lo difícil es marcar esas diferencias entre personas que yo. ¿Y el tubo? El tubo también. ¿Cuánto traen? Gracias. Y hacemos algo. Bueno, mira, yo cuando hicimos, cuando me ofrecieron la propuesta de la cantilla, yo le pedí a los productores salirme de Albertano para hacer al tirantes, y me dijeron que bajo ninguna circunstancia que tenía que hacer. Y este... Es que Albertano calza perfecto. ¿No? Es... Sí. Es el tirantes moderno. Es él. Y además, me dijeron no el tirantes, porque el tirantes tiene otras características muy diferentes a Albertano, porque el Albertano es inocente, el otro escábula es como más... Más gandayón. Más gandayón. Más gandayón. Y Albertano no tiene nada de eso, entonces fueron algunas de las cosas. Más gandayón. 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 Más gandayón.